LUCERO ESTÁ MÁS QUE FELIZ PORQUE APARTE DE SER LA JUEZA PRINCIPAL EN LA REINA DE LA CANCIÓN, ESTÁ ESTRENANDO DISCO DE BANDA, PERO CON UNA IMAGEN MUY DIFERENTE A OTRAS CANTANTES DEL GÉNERO. COMO QUE NO ES MI ESTILO, EL BRASIERCITO, DEMOSTRAR DEMASIADA PIEL, O SEA, NO, POR ESO VOY A CONSERVAR MI ESCENCIA, LOS VESTIDOS SIEMPRE SON LINDOS, PUEDEN TENER UN ESCOTE, PUEDEN SER CORTITOS, PERO APEGADO A MI ESTILO, A MI EDAD, COMO NO, NO ME VOY A, NO ME VOY A DISFRAZAR DE ALGO QUE NO HE SIDO NUNCA, YO CREO QUE LO QUE LA GENTE TAMBIÉN GUSTA DE MÍ ES, PUES QUE SOY LUCERO, Y QUE ES MI ESCENCIA. Y ESCUCHEN BIEN LINE EL MARIBEL, LORENA, ANA BÁRBARA Y LAS MISMÍSIMAS HORÓSCOPOS DE DURANGO PORQUE AL PARECER LUCERO NO QUIERE PARECERSE A NADIE. HOY EN DÍA NO, HOY EN DÍA PODEMOS CANTAR BANDA CON UN VESTIDO ELEGANTE, CON UNA FALDA BONITA, COMO QUE SIENTO QUE SI, QUE SI YO QUISIERA DISFRAZARME DE CANTANTE DE BANDA YA SE PERDERÍA UN POCO MI ESCENCIA. PUEDE HABER ESTILOS QUE SON, PUES, MÁS ATREVIDOS, QUE SON UN POQUITO MÁS, ESTE, PUES, MÁS SEXY, UN POCO MÁS, MÁS AVENTADOS. QUÉ BUENO, QUE SON, SON PERSONALIDADES, SON ESENCIAS DE CADA QUIEN. PERO YO ME VOY MÁS POR EL ROYO DE CANTAR BIEN, ACTUAR BIEN. NUNCA HA SIDO MI ESTILO ENSEÑAR, ES MI ESTILO. NUNCA LO HE, NUNCA LO HE USADO EN MI CARRERA. Y NO ME HA HECHO FALTA TAMPOCO, NO. LO CIERTO ES QUE YA LUCERO REGRESÓ A CANTAR EN LOS PALENQUES Y NO TIENE MIEDO, NI AL BORRACHO, NI AL DEMASIADO CONTENTO. AFORTUNADAMENTE NUNCA HA HIDO FALTAS DE RESPETO, YO TAMPOCO LAS PROVOCO, LO QUE DECÍAMOS, PUES, MI VESTUARIO, MI MANA DE CONDUCIRME Y TODO, PUES, NUNCA HA SIDO CON UNA FALTA DE RESPETO Y MUCHO MENOS DEL PÚBLICO HACIA A MI TAMPOCO. LO CUAL DISFRUTO MUCHO. SON ESCENARIOS QUE DISFRUTO, QUE RESPETO, QUE SON TAMBIÉN PARTE DE NUESTRA TRADICIÓN MEXICANA, LOS PALENQUES SON EN MÉXICO PUS UNA FORMA DE DIVERSIÓN Y DE EXPRESIÓN DEL PÚBLICO Y DE LOS ARTISTAS, ASÍ QUE LO DISFRUTO MUCHO. POR ÚLTIMO DESCUBRIMOS QUE LUCERO ES FANÁTICA DE LA MÚSICA GRUPERA, ALGO A LO QUE MUCHOS CONSIDERAN MÚSICA DE NACO. ME GUSTAN MUCHÍSIMAS CANCIONES DE LA BANDA MESE, CALIBRE, JULIÓN TIENE UNOS TEMONES, LA TRACALOSA, CALIBRE 50 ME GUSTA, AHORITA TIENEN UN TEMA QUE ME GUSTA MUCHO, LA CONTIGUO DE CALIBRE TAMBIÉN ME GUSTA, ME GUSTA, AH, BROCHE DE ORO ME GUSTA TAMBIÉN, ME GUSTA, ES QUE HAY MUCHAS, HAY MUCHAS BANDAS Y MUCHAS CANCIONES QUE ESTÁN ADEMÁS AORITA MUY PEGADAS. BUENO, MUY SIMPÁTICA LUCERO SIEMPRE. SIEMPRE CREANDO COSAS NUEVAS. NO, ASÍ NO BAILA ELLA.